Vamos a un nuevo video, vamos a probar el cron y el cron y bueno, vamos a ver que nos trae el video, creo que hay una de salas de Green Friends, vamos a probar, vamos a probar, y pues yo hice este video grabando la pantalla para que ustedes vean el juego que yo les estuve enseñando, vamos a ponerle en esta. Los anuncios ya se acabaron, pues bueno, fácil, queremos todo fácil, pues bueno, vamos a probar el Green Friends, ya está, aquí estamos, pues que queremos entrar en el, bueno, pues cada quien va a ver el color, yo el amarillo y el otro amigo el azul y el otro el azul. Bueno, vamos allá por la luz, aquí pues nos convertimos en una taza, nos convertimos en una taza, y vamos a probar. Ahora, Creo que ahí vienen los negocios ¿Dónde están? Mira, ahí estamos ¿Dónde están? Me quedo en la cajita A ver si para atrás ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí hay un dios ¿Dónde están? Yo no puedo ir ¿Dónde están? Tú ya estás Uy, no, no, no Me t sogenannte Ay, Anu ¡Ahhh! No bueno, azul no, no es vamos a decidir ah no es tan fácil como yo no creía hay coches muy pero muy ciclistas en el circo en el este y orange no yo no sabía que orange venía atrás de mi ay chicos no puedo ser tan patada oye, siempre venía atrás de mi pero ya retení la luz espero que todavía no me hayan regresado si se decida me asustó si una cara no yo ir a una cara no es tan fácil no es tan fácil pero si no es tan fácil creo que es algo muy difícil si pues lo pusiéramos en 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 a en 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 Ok El amigo lo tenía Ay, pero si aquí estaba Tal vez el amigo Estaría de que el amigo no está en la marina Amigo, ese es más de ver El amigo no está en la marina Diga, es que el amigo Mira, por suerte Encontramos uno Ok Miren, ahí está No nos puede hacer Vamos a entrar Acá tenemos Vamos a entrar en la marina Vamos a entrar en la marina Aquí, por qué no hay Bueno chicos, no tengo que salir del juego Pero vamos a jugar Hoy vamos a jugar el famosísimo Roblox Mientras se necesita la de esto Bueno, vamos a probar los remuebles ¿Qué les parece? Los amigos y listos Qué fantástico Qué fantástico ¿No? Vamos a poner la música Vamos a poner la música Vamos a poner la música Por favor Ya Le bajé tantito Bueno, tantito Si se puede meter Está cargando Vamos a poner la música Vamos a poner la música ¿Y si es el rato de la licuadora? ¿Y si es el rato de la licuadora? Chup, chup ¡Ay! ¡Debo que la venga a ser! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Por lo pronto vamos a ver este ¡Ojo! ¿Qué pasará? ¡Ojo! ¿Qué pasa aquí? Debe ser algo así ¡Ojo! ¿Qué pasa aquí? ¡Ojo! ¡Mimita! 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 ¡Está escuchando! ¡Mimita! ¡Mimita! ¡Suscríb! ¡Suscríb! ¡Mimita! ¿Qué pasa aquí? ¡Suscríb! ¡Suscríb! La verde, la azul... ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Yo qué sé? Sí, claro, vamos a ver acá. ¿Está jugando...? ¿Por qué no? No! No, perdón. No, perdón. Ya que está jugando... Qué... Ya, lo juego. ¡Suscríbete! 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 lo he pensado dos veces y necesito, mejor voy a jugar este de buscar es más fácil que jugar si esa es la que se puede jugar, quien quisiera probar otra cosa por ti, ¿está bien? yo te iba a estar yo pensé que si era el de mi, ahí está yo te iba a estar yo te iba a estar